¡Oh! Buenas, buenas estrategas. En este video logramos sacar un Atrox 3 estrellas siendo nivel 7 gracias a este aumento. Y en el video les voy a explicar cómo lo utilicé y pues quiero que vean este Atrox 3 Mecha Prime. Banca de Pandora, si me puede... No, vamos a sacar Banca de Pandora. Vale, vamos a intentar utilizar Banca de Pandora al máximo en esta partida, en este video. Con Resistencia. Ojito, ojito. Vale, me voy a quedar con las fichas Resistencia. Y esto es cómo se utiliza la Banca de Pandora, ¿vale? Banca de Pandora, si tú pones campeones aquí en los tres espacios a la derecha, puedes sacar otros campeones del mismo coste al azar. Ahorita estoy poniendo unidades coste 2 para ver si me sale una V para sacar 3 Resistencia. Pero lo que también se puede hacer con este aumento es sacar unidades 3 estrellas. De manera muy, muy buena que vamos a ver a lo largo de la partida, si llegamos a hacerlo. Como menciona aquí Poison, Atrox 3 al nivel 7 lo puedes sacar con Banca de Pandora. ¿Es Unders? Pues aquí si sale una V, sí es Unders. Sí, me ganó TFT, God of Death, Mercenario. Atrasamos un poquito su canjeo de Resistencia. Aquí se transforman, todavía no salió la V, F. Pues sigamos, sigamos esperándonos. Tengo que estar poniendo una coste 1 allí para ver si sale Wukong al 2 o Blitz al 2. Pero vamos a comiérselo por una coste 2. Eso ya está mejor. Podría subir de nivel aquí, pero... Nada, quiero mantener 10 de oro al menos. Coste 4 o 3 estrellas. Sí. Nada, también he visto costes 5 o 3 estrellas, pero ya eso es demasiado oro. Pero sí, costes 4 o 3 estrellas. Es muy fácil de sacarlos con este aumento. No quería ir a full full derrotas, porque tengo una redención. Siento que es un objeto muy bueno en un juego temprano. El problema es que necesito un ubertanque para sacarle provecho. Por eso quiero jugar Wukong. No quiero vender Blitzkrank, pero ya la vendí, ya la vendí. Probablemente voy a jugar mecha por mis objetos y por lo flexible que tengo que jugar. Voy a cambiar mi línea frontal a defensores. De hecho, quería jugar línea frontal de peleadores por si me salía B. Pero vale. Creo que aquí podemos hacer esto y vamos a cambiar la línea frontal, ¿no? Tenemos la redención de una para no perder mucha vida. Quiero esta Morgana. Siento que me estoy quedando con demasiado, demasiado oro en la banca. ¿Saben qué? Jugado mala. Voy a vender esta Morgana y voy a comprar 8 de experiencia. Así, regresando de carrusel, soy nivel 5 y vamos a ver si llega a salir o una zona o una Samira. Resistencia. Todavía lo quiero jugar. Siento que para el primer carrusel, eso ya es como que el límite para jugar resistencia. Todavía está a tiempo de intentarlo. Ahorita si nos sale una zona o una V en carrusel, lo voy a agarrar. No importa qué objeto tenga. Lo bueno de Mecha Prime es que es muy flexible con cualquier tipo de objeto. Ahí está V. V con Mano de la Justicia. Dámela, dámela. Si nos salen objetos de daño mágico, podemos jugar... ¿Cómo se llaman estas cosas? Podemos jugar... El Aurelino Sol. Si salen objetos de daño físico, Samira. Si salen objetos defensivos, el Mecha. Yo veo supers. De hecho, podríamos hacerlo también. Si el juego nos regala es real, podría intentar jugar es real 3 estrellas. El problema es que hay otros jugadores con resistencia también. Mercenario tiene un es real. Revisemos los demás. Si quieren jugar una composición de unidades 3 estrellas, es muy importante revisar el resto de los jugadores para ver que están jugando. Hay dos personas con resistencia ahorita. Pero vale, podemos subir esto de nivel. Podemos meter esta unidad. Ya tenemos 3 resistencia. Todavía no es muy tarde. Todavía no tengo poppy al 2. Quiero vender cosas para hacer 20. Sí, creo que sí toca. Así que vamos a vender esto. Y aquí depende si ganamos o perdemos. Ahorita vendemos uno de esos. No saco provecho a un espacio de Pandora, pero bueno, no importa. Wukong Carry. Solo si me llegan a dar más copias de Wukong. Este aumento siento que es muy bueno para buscar unidades en específico o para subir costes al 3, pero épicas al 3. Ahorita el plan de juego que yo quiero llevar es tener este inicio de resistencia para conseguir un tablero más fuerte después. Y empezar a rolear campeones épicos. Subir alguna épica al 3. Y ahí está. Por tener costes 2 ahí, se subió de nivel mi esreal automáticamente. Aquí tenemos par de V, par de Kales. Vamos a poner costes 2 aquí para ver si sale V y dos estrellas. Eso va a ser un pico de poder muy bueno. Pero revisemos cómo van los demás. Todos me ganan, excepto Alejoy. Alejoy tiene un tablero más débil que el mío. Pero no creo que pueda cambiar mi tablero tanto para forzar que él me gane. Así que simplemente toca rezar que no me tocan contra él. No me tocó. Excelente. Ya si hice racha de 5 pérdidas. Ah no, él es nivel 5 también. Gáname, Coco Boy. Tienes mejores rasgos que yo. Tienes un Rammus. Sí me gana. ¿Tiene partida de super esreal? Lo tomo. O sea, super esreal no. De esreal definitivo, sí. Ahí está. Mateo una unidad. Me gana. Excelente. Racha de 5 derrotas. Hice full economía. Ok, me están regalando los esreals. Vale. Si aquí me dan una lágrima, lo hago. Porque ya tengo 4 copias de esreal y puedo ir roleando a los demás esreals. Pero si no me dan una lágrima, si no tengo un buff azul, no voy a buscar jugar a esreal. ¿Cómo las ranks? Oh, el día de hoy van muy bien. 2, 3, 1, 1. Tenemos el Rammus. Entonces, voy a ponerlo aquí para transformarla en zona. Ah, y F por ese bug. Voy a vender uno de estos. Maldita sea. Ok. Entonces, esto es una vara. Ya tengo itens perfectos. Es real, ¿no? No voy a meter objetos. Me voy a esperar una ronda, ¿vale? Yo sé que dije que lo iba a hacer, pero hey, cálmense. Vamos a poner puras coste. Ah, no. Tengo una coste. Tengo dos. Quiero ver qué es el siguiente aumento. Para ver si es aumento heroico o casho. Pero sí estamos en una posición en la que podríamos jugar a esreal 3 estrellas. Los demás todavía tienen su esreal 1 estrella. Lo están usando para el rasgo. Incluso no me sorprendería si Mercenari se queda con esreal nivel 1 porque tiene consistencia. Le conviene más perder todas las rondas porque empezó perdiendo. Me tocó en contra de Aatrox Draven. Qué loco. Estamos perdiendo mucha vida. Si ya no compro el Wukong, no iba a ganar. Imposible ganar. ¿Por un posible Wukong 3? No creo que salga. Aquí sí me da un aumento de esreal carry. Listo. Lo hago. Ya tengo cuatro copias de él. Cinco con lo que están en el orbe. Si no sale esreal carry, sí me la pienso. Heroicos 3, 3, 4. No puede ser esreal. Vale. Mi espada es tu escudo. Creo que sí o sí es ir por esto. Honestamente, el aumento de Garen es mucho mejor que el aumento de Samira. Podría ir por Samira para tener cuatro resistencia, pero nada. Vamos por la segura. Para no morirnos. Lo voy a agarrar de una. Le voy a poner la redención. Ya tenemos un objeto para él. Básicamente ya tenemos Mecha Prime. Puedo subir de nivel y meter esto. Y podríamos rolear para mejorar nuestra mesa, pero honestamente solo estaría roleando por una zona. Siento que mejor rolear al 7, ¿no? Ya tiene 5 de resistencia. Siento que es mejor driven que esta cosa. Aquí un pro tip. Garen es una ficha de verdad. Así que Garen, aunque esté a nivel 1, lo podemos poner ahí. ¿Saben qué? Voy a poner el TF aquí. Ahí está uno de los primeros consejos de este aumento de Banca de Pandora. Si les llegan a salir campeones, coste 4. Lo pueden poner aquí y rolearlo por otros tiradores. Twisted Fate sí es muy bueno. Es un buen tirador para utilizar de transición. Pero para el Mecha Prime a mí me gusta mucho jugarlo con amenazas. Con Aurelion Sol o con Samira. Así que puedo dejar el Twisted Fate aquí para ver si salen otras copias de Garen o si empieza a salir ese Aurelion Sol. Tengo lágrimas para jugarlo. Podemos sacar una vara para ese Arcángel. Ya se roleó en una Nico. Tengo 54 de vida. Puedo perder otras 3 rondas para conseguir el siguiente atraco. O agarro esto y ya uso esa economía para subir de nivel rápido. Creo que agarro esto de una. Yo sé que es un poco aburrido, pero... Así no pierdo mucha vida. Hacemos un super fast 7. Igual me voy a quedar con esto por ahora. No puedo llegar a 4 defensores. Ah, podríamos jugar esto, eh. ¿Videos del viejo set? ¿Cómo los extraño? Sí. Más que ya estamos en época que va a salir un set nuevo, yo sí me pongo nostálgico, la verdad. Quiero hacer esta jugada y ya salirme de Resistencia porque hay muchos jugadores jugando Resistencia. Como ellos van a tener un tablero muy débil, me está dando la oportunidad de subir a nivel 7 y montar mi mesa ahí. Meterle presión a ellos. De hecho, su Samira le va a hacer ganar esta ronda. Está bien. Mateo unidades, que es lo que importa. ¿Tres de esto? Nah, no importa. ¿Real no lo compro? Nah. Nah, no voy a jugar a Israel. De hecho, no sé por qué tengo este de la banca. Samira. Está de su lado, lo va a agarrar. Lo que odio del juego a veces. Pufo azul, pelve... Voy por esta cosa, es un cinturón. Tengo rompeguardias y puedo jugar alrededor de las lágrimas. Quiero reforjar una de las lágrimas. ¿Sabes que viene el nuevo set? Sí. Sí, ya tuvimos la oportunidad de probarlo. Se vienen cosas muy buenas, pero todavía no puedo platicar a detalle de lo que se viene. ¿Será mi misión? Ey, descansa parme. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el stream. Y vean, eso es lo que estoy diciendo. Nos salió otra copia de Garen. Con eso vamos a poder sacar Garen al 2 súper rápido. Preferimos esto. Y quiero rolear un poco para mejorar la mesa. Vale, quiero ir por todos los campeones coste 4, porque eso es una de las partes medio secretas de jugar este aumento. Vamos a ir metiendo las amenazas. Ok, Miss Fortune está súper bien. Nos da Quick Draw. Debí de rolear un poco más, pero bueno, nos paramos ahí. Así que dije que quería reforjar esto. Warmo Garen de una, no la pienso. Garen sí lo quiero 1000%. Diego, no sé si voy a jugar Jean, pero no lo creo. Vamos a rolear eso. Aquí podemos jugar alrededor de Belbeth. Ya que tengo amenaza. Mira, puedo rolear aquí porque tengo par de Garens. Va a ser súper fácil sacar Garen 2 estrellas. Puedo utilizar a Miss Fortune como mi tirador en lo que me sale Aurelion Sol. De hecho, hasta voy a vender esto para ser 30. Voy a tener un poquito más de economía. No quiero cosas 2, quiero cosas 4. ¿No la espada para Shoujin? No, porque todavía no tengo un campeón que sea bueno con Shoujin. En ese momento no tenía Miss Fortune. Y quería ir por un campeón que podía meter en mi mesa en ese momento. Pero hasta que agarramos Belbeth, nos salió otra Belbeth aquí. La retiro y sigo roleando para intentar sacar cosas al 2. Ahí está la Aurelion Sol. Ya podemos cambiar a Israel por esto. Seguirá roleando porque tengo pares demasiado buenos. Echo. Oh, Dios mío. Y aquí la pregunta es, ¿nos quedamos con Echo o cambiamos a Atrox? Cambiamos a Atrox. Hagamos lo mismo que jugamos la partida pasada. ¿Y Miss Fortune? Esto debería ser Samira. Pero, par de Miss Fortune. Vean, es lo que amo de este aumento. Simplemente es un compra a todos los campeones, coste 4. Ok. Perdí. No estoy haciendo economía. Eso es malo. Pero, ¿para qué sirve la economía? La economía sirve para comprar unidades y para refrescar la tienda para ver nuevas tiendas. En esta etapa del juego, tú quieres ver costes 4 para subirlos a 2 estrellas. Los estoy roleando. Por tener costes 4 aquí, es como si cada vez que picara de, sin gastar oro, por cierto, cada turno veo 3 campeones épicos nuevos. Ahí nos salió peor de todas estrellas. Nos regalaron Echo 2. Ahora, aquí se viene el siguiente truco, amigos. Kimos, muchas gracias por el follow. Gracias por el apoyo. Aquí nos vamos a preguntar, ¿realmente quiero jugar Echo o no lo quiero jugar? ¿Mi respuesta? Creo que no quiero jugar Echo. Y quiero sacar otras cosas a 3 estrellas. Entonces, voy a poner mi Echo 2 estrellas aquí para ver si se rolea en otro campeón que ya tengo en mi mesa. Algo como Velvet 2 estrellas. Quiero oro. No me están dando oro, Efe. Oh, quería comprar este Echo para rolearlo también, pero no salió. Ni modo. Se roleó en un viego. Vale, con esto ya tengo 4 copias de Velvet. Ojito, que ya estamos sacando Velvet súper rápido. Roleamos esto. Podríamos intentar jugar 4 As con el emblema, pero siento que es algo muy arriesgado. Bueno, el problema aquí es que... Duelistas tampoco es mejor. Dale, lo voy a hacer. Vamos a armar rompeguardias Velvet. Oh, Capa de Fuerza a Garen. Capa de Fuerza a Garen. Toca quitar esto. ¿Saben qué podría ser mi mejor tirador? Podría ser 2 Velvet. ¿No es gratis el role? Sí, no es gratis el role, pero pues... Voy a empezar a hacer economía. Sí voy a hacer economía, pero lo voy a hacer cuando ya saque Garen al 2, que es la ficha principal de mi compo. Ahorita tengo 3 ítems en Garen y pues no tiene nada. No sé si hacerle mano de la justicia en Velvet. Siento que estaría bien, especialmente porque es As. Va a ejecutar cosas, pero... Velvet necesita penetración de armadura. Así que necesito último suspiro o algo. Quiero esperarme un poquito antes de armarlo. Pero por tempo, creo que sí es hacerlo. Nivel de amenaza máximo. Podría ser eso. Voy a hacerle la Miss Fortune. Creo que no voy a jugar nivel de amenaza porque ya agarré esta cosa. Vamos a ir por Forjar Portátil, ¿vale? Desafío de la Muerte. Agarro puño. Cuchilla de obsidiana. Voy a ir por desafío de la muerte, ¿vale? O cuchilla. Digo, con esto ya no necesito Last Whisper. Voy a ir por desafío de la muerte. Voy a ir por desafío de la muerte porque, bro. Tengo... Tengo... Siete copias de Velvet. Siete copias de Velvet, bro. Por eso de lo que estábamos platicando. Ay, es perfecto el Morgan aquí. Ay, no sé si poner el... Este acá. ¿Realmente quiero Atrox? ¿Nos preguntamos eso? Ya confío en que no sale Static Morgana de alguna manera después. Ve, MR Code tiene una Velvet. Necesita su Velvet nivel 2 para estabilizar su mesa. Ve mi banca. Siete Belvets. Siete Belvets en la 4-2. De hecho, tiene razón Poison. No necesito 4 As. Con Velvet 3 estrellas. Nada más necesito un As. Así que, ¿qué hacemos? Regresamos a lo mismo que hicimos para conseguir esta Velvet. Ponemos mi Fortune 2 estrellas aquí en la banca. Vamos a ver si sale otro campeón 3 estrellas. Aguanta, aguanta, aguanta. Karen, voltea. Básico, básico. 60 de vida. Qué cerca, qué triste. Aquí ya nos salió... Amigos. Tenemos 6 Atrox. 7 Belvets. Karen 1. Pero básicamente ese es el truco. Es el truco que quería mostrar con Banca de Pandora. Que es un aumento que muchos lo usan para jugar con posiciones reroll. Lo usan para sacar costes 1 o costes 2 o 3 estrellas rápido. Pero la mejor manera de jugarlo es con esto. Sacando épicas 3 estrellas. Nos faltan 2. Nos faltan 2. Aquí en Carrusel, si hay una Velvet, la agarro. Bueno, si hay Garen, le doy prioridad a Garen. Porque me urge Garen 2 estrellas. Cambiar la Morgana por Atrox o Velvet. Sí, creo que tienen razón. Por Velvet no. Porque Velvet... Ya está Velvet hace suficiente daño. Lo que me falta es tiempo. Me falta línea frontal. Vale, aquí vamos por un Garen. O objeto para Aurelion Sol también estaría bueno. Es mi prioridad. Arcángel para Aurelion Sol. Garen 2. O una Velvet. Azel 2. Azel 2. Necesito mejorar mi mesa ya. Lo malo es que tiene una armadura, pero ni modo. Puede ser un objeto que le paso a Atrox. Pero esta es mi composición. Mi guía de cómo hacer re-roll de unidades coste 4 en contra de Challengers. Hay que contar unidades. Aquí hay una Velvet fuera de Pool. Aquí hay dos. Hay tres fuera del Pool. Lo bonito de Banca de Pandora. Corríjame si estoy equivocado. Pero según yo, Banca de Pandora no le importa cuántos campeones están en el Pool. Saca campeones del Pool. Voy a seguir roleando. Siento que me muero. Nah. Elite solo necesito Garen al 2. Garen al 2 y ya estoy estable. Ya que la Banca de Pandora me dé mi Velvet al 3. Yo tengo fe. Me saldrá eventualmente. Ah, si le importa a F. ¿Tiene 4 de vida? Nah. Pues posicionamos nuestra Velvet ahí para que lo maten rápido. ¿Sí le importa? ¿Sí estoy equivocado? Muchas gracias comunidad por corregirme en mis errores. Vale. Sí le importa la cantidad que está en el Pool. Pero bueno. Aquí estoy garantizando 3 coste 4 cada ronda. Antes sí no le importaba. De eso sí sé. Si tú ponías un campeón coste 2, era completamente al azar. Entonces. Digamos que habían 11 Velvet fuera del Pool. Solo quedaba una. Pero como tú tenías un campeón nivel 2 ahí, te podías dar 3 de ese campeón. De un jalón. 12 de vida. A ver si sobrevivimos a esta. A ver si el juego me regala mi Velvet. A ver, Leon Sol. Nah. Quiero Garen. Pues vale amigos. A ver si sale. No ha salido el Garen, que es la ficha importante de la composición. Vamos a poner las cosas un poquito más hacia el medio. Vamos a posicionar todo el lado izquierdo. Ah, es que aquí ya sacaron una Velvet al 2. Entonces en ese caso creo que ya no hay Velvet. Igual me las quedo en la banca. La esperanza es que eliminen a estos jugadores. Regresen los Velvet y ya me salgan aquí. O que me den un duplicador al campeón. De todos modos. Tengo que dejar cosas aquí para que salga el Garen 2. Y también para Aatrox. Aatrox puede ser mi siguiente condición de victoria. La otra sería poner esta Velvet 2 ahí. Para intentar sacar Aatrox. Aatrox 3. Si hay Velvet fuera. Velvet aguanta, aguanta. Tú puedes, tú puedes. Me rompo el corazón, pero voy a rolear la Velvet. Bro, ¿por qué así? Estoy en Aatrox. De hecho, tengo Aatrox 3. Quito mecha, si no. O sea, vendo esto. No, es este aumento de Garen. Aatrox 3 no necesita ítems, ¿no? Ahí estábamos, ahí estábamos. Ah, tenía el limpiador. Ok, soy un tron. Está bien. No pasa nada. Sí o sí va a ser Titanic Aatrox. Venga, Aatrox, Aatrox, Aatrox. Son las Belves que vendí, yay. No sale, es que no sale. Ok, va a ser Titanic Aatrox sí o sí. Ravadon Aatrox. Necesito ítems acá. No, necesito ítems acá. Y no hay Arcángel. Pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer la Chispa Iónica. Aatrox. El mech. Tiene el mech. Sí, yo tengo el mech puesto. No pasa nada. Se le cayó porque lo cambié F. Bueno, a ver si ganamos esta ronda. Aatrox se murió. Velvet sobre su Velvet. Oh, cambió de target. Igual creo que se gana por desafío de la muerte. Todos en contra de su Velvet. Se puede, se puede, se puede. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, esta ronda se gana. Aquí sale el Aatrox. Aatrox tres estrellas. Listo. Oh. Amigos. Esta es mi nueva composición. Se llama Reroll Aatrox. Aatrox. Así es como se usa Banca de Pandora. Ahora, ¿qué más metemos? ¿Otro? Así es como se sacan campeones coste 4 al 7. Suena algo troll, pero esto pasa muy seguido. La, la, ¿cómo se llama? La jugada. La jugada es simplemente compren todos los épicos, los campeones coste 4 y pónganlos ahí. ¿Esofío de la muerte a Aatrox? Vale. Siento que no lo necesita. Ve lo que es cura. No lo necesita. No lo necesita. Le están haciendo daño, no lo necesita. Quiero esperarme a Carrusel para ver si hay un Arcángel ahí. Y ponerle eso al Aatrox. Porque ve, hizo 14 mil de daño el Aatrox con los objetos ofensivos. No, no siento que necesita desafío de la muerte. Necesita daño. Para más placer. No, la Velvet, la Velvet es mi segundo tirador. Oye, ahí creo que trolleé, pero ¿se podría comprar eso y sacar otra cosa al 2? Ahí sí no sé. Ya tengo A's, no puedo meter esto. Vale. Creo que la jugada es Leona, Echo, Alistar. Técnicamente daño no me falta. Podemos darle full, full vida. Creo que no, porque la ficha se mueve a la izquierda. Buen punto. Es cierto. Valentina, gracias por el follow, gracias por el apoyo. Comprar y subirlo antes de rolear. Sí, creo que sí. Creo que sí se puede, pero la verdad... Mis deditos no dan para eso, amigos. Lo siento mucho. Pero creo que sí se puede comprarlo, ponerlo hasta la derecha. Antes de que empiece la animación de transformarlo. Boom, Atrox mató a la Leona. Ya está mi condición de victoria, amigos. Esta partida fue de ser un top 8 a... Bro, tengo un Atrox al 3. ¡Mano de la justicia! No. Pero... Pero... Amigos, ¿vieron eso? ¿Ven lo que yo veo? Ok, ok, ok Ahora necesito una Leona o necesito un Draven Pero ya tenemos Aatrox Mecha Prime Tres estrellas Aatrox Mecha Definitivo Ok, no Mis dedos Definitivamente no vienen para eso Pero vale, ahí está Lo vamos a poner aquí solito Nomás para apreciar Lo hermoso que está Nah, este es el jefe final Este es el prota Oye, ¿cuántos Draven? Nah, sí, es imposible sacar esta al tres No, pues vamos a vender esto Nada más que por el emblema As, necesitamos Otra cosa ¿Pero a quién le pondrías los ítems de Garen? No, se los voy a dejar a Garen Garen va a hacer mi tanque Y Aatrox va a hacer mi daño El Mecha Prime solo se come a dos unidades Cuando subimos a Mecha 5 Así que voy a dejar vivo a Garen Y a Leona ¿A cuánta vida llegó el Aatrox 3 Mecha Prime? 10.500 de vida ¿Récord mundial de vida o qué? ¿Récord mundial de tamaño o qué? Y si, Garen tiene que estar por el lamento Yo he ganado hace poco Hey, Garen, saludos ¿Está algo de Hugo como recompensa del canal? ¿Qué pedo? ¿Aatrox 4 o queso? ¿Hay Aurelios? Sí, no, no puedo subir esas otras tallas Bro Ya, no importa Tengo un Aatrox 3 estrellas Vamos a buscar un Legendary 3, ¿no? Godzilla Yo Esto no está haciendo daño Seamos sinceros Ahí está, 5 Mecha Ahorita lo quitamos Ya, saludos, saludos ¿Cómo comparamos los 3.000 de daño de la Velvet En contra de los 14.000 de daño de Aatrox? Y ahorita va a ser aún más Ya que tengo 5 Mecha Prime F, se me ubrió mi Garen ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presenciar a Godzilla aquí 14.500 de daño No sé si iba a dormir No lo culpo, no lo culpo Estamos en presencia de un Aatrox 3 Mecha Prime 5 Bro, esta es la partida de partidas ¿Qué están jugando los demás? Bro, literal están jugando todas las cosas 5 No veo ni una cosa 5 que pueda subir al 3 Tengo cosa 4 Estamos a vender esto Hoy fue la noche de Troopers, bro 2, 3, 1, 1, 1 Creo que la jugada es Echo Se me fue Ok, ahí está esto Nice Y buscamos esto, precisamente Así que subimos, metemos esto Ah, pues aquí está el Econo AP crítico para Aurelio Sure Que haga un poco de daño Che Y amigos, ahí está la compo definitiva Hay un manto de laquito de aquí Así que vamos a separar esto 2 Ejida Darle más resistencia mágica a mi Godzilla Nivel 9 meto esto Ah, ¿saben qué es? Ya sé qué es Echo está bien Me está dando Ejida Suba al 9 y meto Sindra Ahora si me están en legendarias Las voy a empezar a poner aquí Para Oscar León al 2 y Sindra No hay ninguna unidad que Instamate No hay manera de matarlo Tiene 11.000 de vida 10.000 de vida Aunque le pongan una Leona enfrente Estoy segurísimo que la va a quemar Ok, él no tiene Velvets Podemos regresar a... Ya no hay Velvets fuera Podemos regresar a esta tech Buscar Velvets al 3 ¿Cómo convertir un octavo en primer lugar? Ah, no, no, no Hay muchos títulos que podemos usar para este video Está el ¿Cómo sacar costes 4 al 3 siendo nivel 7? ¿Kía definitiva de objeto de banca de Pandora? Nah, loquísimo ¿4 As? ¿Lo puede matar? Sí, pero Tendrían que bajarle a 30% de la vida Tendría que hacerle 7.000 de daño Mientras está curando Mientras está matando todo O sea Es imposible Pero así es como se usa este aumento de banca de Pandora Así que si les ofrecen este aumento No piensen que únicamente es para sacar costes 1, 2, 3 estrellas rápido Piensen en estas partidas Les juro que esto pasa seguido No parece, pero pasa seguido Nah, sí lo voy a dejar afuera Oh, Fiddle Bro, ejida, ¿eh? ¿Cómo que ejida? Igual meto a Syndra al final, ¿no? Así que ya nada más se pongo a rodear estas cosas Hasta que me salga Belved Yep, yep Ok, ya solo es ganarle a él 5 veces Hay que denegarle cosas Ya nada más Hay que vigilar si llega a sacar Como 6 copias de Twisted Fate O algo así Y comprar esas fichas Y pues aquí va a ser subir al 9 y meter Syndra Veo, o sea, 4 As Sí, 4 As podría counterear este Atrox Pero Yo no he visto que le bajen nada ¡Clue FF! ¡No! ¡Mi video de YouTube! Pero bueno Espero que les haya gustado el video No olviden darle like al video Suscribirse al canal Y los veo a la próxima ¡Gracias!